Hola, soy Lorena Ortega, originaria de Jalapa, Veracruz, bailadora de flamenco, y maestra en este bonito espacio que se llama La Roja Flamenco. Agradezco al Instituto Veracruzano de la Cultura y a la Casa de Cultura de Coatepec que me brinden este espacio para poder platicarles un poco sobre mi quehacer artista. Mi primer acercamiento a la danza fue en el taller de danza folclórica de La Prima, creo que muchísima gente tiene ese primer encuentro con la danza así. Ahí me di cuenta que me gustaba mucho zapatear, me gustaba mucho la música tradicional. Es entonces que mi mamá me metió a un ballet folclórico dirigido por el maestro Alfredo del Valle que pertenecía al Issste. Y más adelante me reencuentré con la maestra Mónica Carrera, que fue mi maestra de la primaria. Ella, recuerdo que tomaba clases de flamenco, a través de ella aprendí a bailar sevillanas, aprendí a bailar bombita, por ahí me gustó una fabuca. En el 2007 más o menos llegó Gabriel Blanco, un gran maestro coreógrafo que radica en la Ciudad de México. Vio en Jalapa posibilidades, invirtió en poner un estudio, vino a dar clases, había espectaculares, fotó Jalapa. Y gracias a una compañera de mis clases con la maestra Moni, me enteré de los horarios que ofertaba Gabriel. Y entonces, bueno, me decidí y fui al salón de Gabriel Blanco. Recuerdo perfecto el primer día que me asomé a una clase de Gabriel. Estaba dando una clase por rumba y me acuerdo que me impresionó muchísimo la presencia de las chicas que estaban tomando la clase, lo apasionado que se veía él compartiendo, ¿no? Y la música, había muchas cosas que estaban pasando ahí que a lo mejor yo todavía no entendía, pero que me llamaban, pues sí. Entonces no dudé, al otro día ya estaba yo ahí puesta a primera hora en la clase de la noche. Y tuve la suerte de compartirla con Cecilia Gómez, que es una gran amiga, una gran bailadora, gran maestra de flamenco, que también tiene un espacio aquí en Jalapa que se llama Noni Na. Fuimos cómplices, ¿no? De un proceso que yo diría que seguimos caminando. En el año 2009 empiezo yo a hacer mis pininos como maestra de flamenco, ¿no? Y compartir un poco lo que yo entendía del flamenco. Pues me encargué un poco de hacer difusión, ¿no? Del flamenco acá en Jalapa, como que la gente en Jalapa no estaba muy enterada, ¿no? De que hubiera esta disciplina también. A mí me hubiera encantado que a mis seis años hubiera una oferta de flamenco en la ciudad. Pues no me costó trabajo decidir quedarme en Jalapa y enriquecer la oferta cultural que Jalapa sí puede sostener, solamente que hay que tener paciencia. Y bueno, en paralelo a estar frente a grupo, la parte profesional escénica, en julio del 2015 bailamos en el lunario, con Caro Galván, que es una bailadora de México, y Cecilia Gómez. Después fui invitada en el 2016 a formar parte de la compañía Jarocho. Tuve oportunidad de recordar ahí lo que conocía yo de ballet folclórico. Por ahí tuve un chance de hacer el solo de flamenco, del espectáculo. Fue una muy bonita experiencia, muy, muy retadora, porque me sacó de mi zona de confort y me puso a experimentar otras danzas, ¿no? Otros movimientos, entonces yo creo que hasta la fecha sigo notando frutos de haber tenido esa experiencia en la compañía. También tuve el reconocimiento del Fonca, ganándome una beca de formación, que fue muy linda, porque entonces me pude acercar al teatro, tomar clases con maestras que a mí me gusta mucho su estilo, con María Nueva, ¿no? Con Jacqueline Benrey. En el 2019 tuvimos oportunidad, entre Cés y yo, de traer a Karime Amaya, ¿no? Cuando nosotras conocimos el flamenco en el 2007 y veíamos videos de Karime Amaya en la vida, nos imaginábamos que nosotras mismas íbamos a poder gestionar un taller de ella aquí en Jalapa, ¿no? Y que las personas que estuvieron en el taller pudieran conocerla, ¿no? Creo que eso fue bastante importante. En el 2019 trajimos a Fanny Ara, a quien yo había conocido en Mexicali, en el 2010, si me parece, o nueve años después, la trajimos a Jalapa. Entonces, pues eso, claro, que hace que una sienta que los pasos que vas a no están bien dados, ¿no? Actualmente estoy colaborando con Sonex, también formo parte de una agrupación que se llama Zambra Flamenco, en donde comparto con Cecilia Gómez, comparto Cruz, que es un excelente pianista, con Aníbal García, que es excelente percusionista, y con Israel Ayowa, que es un guitarrista y jaranero, que también es un apasionado del flamenco, le gusta cantar y tocar la guitarra. Y, bueno, soy maestra en este espacio que se llama La Roja Flamenco, un espacio que surge justo de esa necesidad de que en Jalapa existiera un rinconcito en donde uno pudiera acercarse y encontrarse con el flamenco. Ya tengo siete años acá, tampoco me lo esperaba, pero ha sido un proceso muy, muy bonito, muy enriquecedor para mi vida, y creo también ha sido un proyecto muy importante para diversificar la cultura jalapeña. La Roja Flamenco La Roja Flamenco La Roja Flamenco En fin, creo que si veo para atrás, el flamenco en mi vida es algo fundamental, que me ha permitido conocer personas súper hermosas, que me ha permitido vivir cosas que no me hubiera imaginado vivir. Agradezco muchísimo a Jalapa porque es como una tierra fértil, en donde si uno hace las cosas con cariño y con vocación, pues la gente poco a poco va a responder. Y bueno, pues esta soy yo, por ahí si me quieren seguir en Instagram, estoy como La Roja Flamenco, ahí me encargo, ahí me encargo de hacer publicaciones de los talleres que imparto o que oferto y también de las funciones que estemos organizando. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por acompañarme, espero verlos pronto.